Siempre les iremos anunciando por WhatsApp cada una de las preguntas. Vamos a empezar entonces con Caracol Televisión. Adelante por favor. Hola John, muy buenos días. Bienvenido a esta nueva normalidad de comunicarnos. Primer llamado a la selección Colombia de mayores. Muy buen presente en Alemania, ahorita con el ERTA de Berlín. Yo quiero preguntarle, ¿cómo va a ser usted o qué va a aportar John Córdoba para ganar su puesto en esta delantera que está tan peleada? Por fortuna, con un gran momento de los delanteros colombianos. Hola, buenos días. La verdad que muy contento de por fin recibir el llamado. Bueno, sabemos que hay una bonita competencia. Hay jugadores de mucha calidad en el frente de ataque. Yo confío en mis condiciones. Vengo a hacerme más fuerte, a aprender y seguramente aportar todo lo que doy cada ocho días en mi equipo. John, ¿qué tal? Con el saludo cordial Fabio Joveda de Blue Radio. John, usted llega a la selección. ¿Perdón? John, al reemplazar, por lo menos no mineralmente, jugaba como extremo, por izquierda. ¿Cuáles son las características de John Córdoba? ¿Se puede amoldar a jugar también por un costado o usted es un centro delantero neto para juntarle a la gente? Bueno, yo siempre he jugado como delantero centro. Es donde me he destacado. Pero también he tenido sistemas donde me ha tocado desplazarme un poco a la banda. Precisamente ahorita con el nuevo entrenador, en el nuevo equipo que estoy, hacemos línea de tres, pero los tres delanteros tenemos que rotar. Creo que tengo que adaptarme a nuevos sistemas y espero tratar de hacerlo de la mejor manera. Señores, pendientes del chat, por favor, la voz de los centauros. ¿Se está silenciado? Jaime Caballero, no le estamos oyendo, por favor, revise si está silenciado. A ver. Hola, buenos días para todos. Escúseme, por favor, un abrazo grande desde este llano colombiano. John, primero que todo, bienvenido a esta selección. Cómo me alegra de que esta sangre corra por la selección Colombia, de atrás hacia adelante y hacia el futuro. Pero me uno a la pregunta de nuestra colega. ¿Ahí cómo maneja un jugador esa situación? Primero, pues que no, ahora que sí. Pero hay una posición delantero muy complicada. ¿Ahí cómo lo maneja internamente? ¿Cómo lo maneja usted en los entrenamientos? ¿Cómo hacer partidas? Bueno, la verdad que, pues, aparte de ser una situación complicada, es una situación buena. Porque sabemos que hay competencia. Hay jugadores que tienen mucha calidad, como lo dije anteriormente. Creo que estoy en una etapa de crecimiento donde puedo aprender mucho más. Vengo pasando por un momento bueno en mi club. Y, nada, espero tratar de aportar todo lo que pueda y hacerlo de la mejor manera. Sabemos que la competencia es duro, pero esto es fútbol y trataré de aportar lo que pueda para que todo salga bien. Yo, muy buenos días. En ese vuelo de Lujo a Barranquilla tuve la oportunidad de hablar con el profesor Queiroz. ¿Qué habló con él? ¿Qué espera el profesor Queiroz de usted? ¿Y cómo puede analizar a Venezuela, nuestro rival del viernes? Bueno, he tenido la oportunidad de hablar con todos. La verdad que me he encontrado con un grupo de cuerpo técnico hasta jugadores bastante unidos. Dentro de este caballero, la verdad que hay una alegría inmensa. Creo que todos tenemos claro que Venezuela no va a ser un rival fácil. Nosotros sabemos las condiciones que tenemos los jugadores que hay en esta selección y tenemos que aprovechar de eso. Que tenemos buenos jugadores y tratar de sacar un resultado positivo. Ojalá sean los tres puntos. Vamos con la pregunta de Acord. No lo estamos escuchando. Jairo, no lo estamos escuchando. Vamos con la pregunta de Colmundo. John, muy buenos días. Pues entendemos que el tiempo es mínimo frente a la preparación y frente a lo que debe ser el primer rival que es Venezuela. Sin embargo, para usted, ¿qué puede llegar a ser lo más complejo para acoplarse al equipo y tener minutos importantes con la selección Colombia? Bueno, yo creo que somos futbolistas profesionales por algo, pues estamos cumpliendo el sueño de estar aquí en la selección. Debemos acoplarnos rápido al sistema que nos imponga. Sabemos que es un corto plazo, pero debemos estar preparados para ello. Ahora tenemos la posibilidad de tener aún unos días por delante y esperemos trabajar y coger lo más rápido posible lo que el entrenador quiere. John, con los buenos días, te saludo Martales de Canal Telecaribe. John, ¿qué aprendizaje puedes sacar tú, un futbolista que digamos ha tenido buenas participaciones en los últimos meses en Alemania y en toda su carrera? ¿Qué enseñanza puedes sacar de esta convocatoria a la selección Colombia? Bueno, la verdad que aparte de todo lo positivo que saco de esta convocatoria es el premio a todo lo que he venido haciendo en mi club. Creo que eso es lo que ha impulsado a que hoy esté aquí, el trabajo, los goles y los buenos partidos que he hecho. Y eso me motiva a seguir trabajando para que no solamente sea esta convocatoria, sino que sea muchas más. José Luis Alarcón, diario El Frente. Vamos con el colombiano. Bueno, un cordial saludo para todos. John, me alegra mucho verte en esa posición de la selección Colombia. Hace poco en una entrevista me dijiste que tu sueño era ir a la selección, jugar un partido y marcar un plan. ¿Estás próximo a cumplir ese sueño? ¿Qué se te pasa por la cabeza y cuál es ese sentimiento en el mundo de la próxima mañana? Bueno, el estar aquí es ya bueno cumplir un sueño, ¿no? Ahorita tengo la oportunidad de estar en este de los convocados. Trataré de, si se me da la oportunidad, aprovecharlo de la mejor manera. Y como te digo, no solamente cumplir el sueño mío, sino el de muchas personas que me querían ver aquí. Señores, por ahora cerramos ahí. Ya venimos con el siguiente invitado. Muchísimas gracias a todos.